Muy bien, seguimos adelante. Nuestro próximo concursante es Diego Urmeneta Belloso. Él viene de Castejón y nos va a cantar Raveles de la Ribera. Por cierto, es nuestro guitarrista también, a la vez. Raveles de la Ribera Pondré en la tumba de lanas Raveles de la Ribera Con colores rojo igualdad Y esta Jota Por bandera Y esta Jota Por bandera Pondré en la tumba de lanas Continuamos con María Herrera Celigüeta, que viene de Tudela y va a cantar la Jota, Anda y pínzame una vena. Música Música Y verás correr mi sangre Música 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 Ha de pasar penas, si piensas que yo te quiero. Muy bien, continuamos con nuestros solistas adultos y nuestra siguiente participante es Sandra González Saiz Aja, viene de Tudela y nos va a cantar He de plantar una parra. ¡Suscríbete al canal! Desde tu puerta es la iglesia, he de plantar una parra. Para cuando vas a pisar, no te dé el sol en la cara. No te dé el sol en la cara. Desde tu puerta es la iglesia. Continuamos con Claudia González Saiz Aja, de Tudela, que va a cantar Un día en la Tudelana. ¡Gracias! 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 Bueno, y seguimos adelante. Nuestra próxima concursante es Carolina Milagro Hernández. Ella viene de Tudela y nos va a cantar Si no te sale de dentro. ¡Gracias! 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 No te sale de dentro! No te sale de dentro. Sino te sale de dentro. Oh, ese árbol de poca raíces, que lo lleva cualquier viento. Oh, ese árbol de poca raíces, que lo lleva cualquier viento. Oh, ese árbol de poca raíces, que lo lleva cualquier viento. No me diga que me quiere. Lo lleva cualquier viento. Gracias.